Barricada. Fue una tarea de todos. Los que se fueron sin besar a su mamá para que no supiera que se iban. El que besó por última vez a su novia y la que dejó los brazos de él para abrazar un fal. El que besó a la abuelita que hacía las veces de madre y dijo que ya volvía, cogió la gorra y no volvió. Los que estuvieron años en la montaña, años en la clandestinidad en ciudades más peligrosas que la montaña. Los que servían de correos en los senderos sombrillos del norte o choferes en Managua, choferes de guerrilleros cada anochecer. Los que compraban armas en el extranjero tratando con gángsters. Los que montaban mítines en el extranjero con banderas y gritos. O pisaban la alfombra de la sala de audiencia de un presidente. Los que asaltaban cuarteles al grito de patria libre o morir. El muchacho vigilante en la esquina de la calle liberada con un pañuelo rojinegro en el rostro. Los niños acarreando adoquines. Arrancando los adoquines de las calles que fueron un negocio de Somoza. Y acarreando adoquines y adoquines para las barricadas del pueblo. Las que llevaban café a los muchachos que estaban en las barricadas. Los que hicieron las tareas importantes. Y los que hacían las menos importantes. Esto fue una tarea de todos. La verdad es que todos pusimos adoquines en la gran barricada. Fue una tarea de todos. Fue el pueblo unido. Y lo hicimos.